Buenos días con Jesús. Señor Jesús, inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Sé que Tú eres quien me sostiene y me regala la fuerza para salir adelante. En Ti tengo puesta toda mi confianza y mi esperanza. Sé que nunca defraudas a quien confía en Ti. Te pido que me llenes de Tus dones, que no me falte la sabiduría de Tu Espíritu, que no me falte la fuerza de Tu Palabra, que no me falte la luz de Tu misericordia, que no me falte la fortaleza de Tu perdón que libera y sana. Que no me faltes Tú, que eres todo lo que mi corazón espera. Abro mi corazón y te pido que me inundes de Tu alegría. saco de mi corazón todo sentimiento de desconsuelo. No me voy a dejar vencer por nada. No me voy a dejar ganar la batalla por el pesimismo, porque me motiva Tu amor, porque te pertenezco y siendo Tuyo nada puede dañarme. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo en esta mañana y expresar todo mi amor por Ti. No hay poder que mande sobre mí nada distinto a Tu voluntad que el llenarme de bendiciones y de darme la alegría profunda del corazón. Señor, qué bendición poder despertar en este nuevo día y dirigirme a Ti porque eres mi Dios amoroso. Hoy quiero vivir arriesgándome con valentía, sin miedo a las situaciones que pueda enfrentar. Regálame perseverancia para entender que el esfuerzo que hago nunca es en vano. Quiero vivir para anunciar que se puede actuar de un modo distinto, que no gana la lógica del odio, aunque a veces se imponga con fuerza. Hoy reconozco que ese camino no me lleva a donde quiero estar. Te pido que no me contamine el odio, que mi corazón sea inmune al veneno de la maldad, que la ira no me venza y que la envidia no me llene. Que la soberbia no sea la consejera de mi vida interior. No permitas que la desilusión me gane la pelea. Sé que soy capaz porque Tú me has dado muchos talentos y eso me hace seguir confiando en que puedo alcanzar lo que con fe me proponga. Quiero que me tomes para Ti. Te doy mi corazón, te ofrezco mi ser, para que hagas en él Tu voluntad, para que mi vida sea un signo visible de todo lo bueno que eres y haces, porque no me abandonas, porque no me sueltas, sino que permaneces conmigo siempre, pase lo que pase. Que mi vida sea signo de Tu amor, que siempre pueda ser el bien, aunque me hagan el mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.